Lo que suena normalmente en copa, o sea, sin la intención de golpear al portero y a la final pues se dejó. Increíble, cuidado con este, el disparo, le taparon todavía a Rayados, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Gol de Rayados! ¡Madrigal hace el primero a los casi 19! Puntea el balón y la defensiva de Puebla trata de replegar lo más pronto posible. Y el movimiento de Luis Madrigal es sumamente importante e interesante porque el tipo trata de buscar la orilla. ¡Cuidado con este, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡La joda se aviva! No tienes, no tienes otra oportunidad, el balón, el hombre está entre el balón y el jugador. ¡Uy! ¡Cuidado con esta! También de este lado hay sustos. Se venían los regalos, regalos de Paz. Esos datos inexplicables de la calidad que tiene. ¡Remate el arquero! ¡Gol de Rayados! Ahora sí sorprendieron. Tiene que estirarse al máximo Carrizo. Zamora que saca este remate. Muy peligroso. Aquí la va Pochito. Aquí está Gallardo atrás. ¡Cuidado con esta! Avilés. Se le extiende la pelota. Viene Dorland. El servicio caliente. Y el arquero que se recuesta para quedarse con esa pelota. Sí, en el centro de Gallardo se le patina un poquitito a... Allá va la franja con la oportunidad. Viene el toque retrasado. Desde ahí el esurdazo. Y Carrizo se queda con ese balón. Mira, no sé dónde anda ahora, pero juega muy bien. El servicio. Cuidado con esta. Avilés la buscaba. ¡Obside! Pero hay. Y en el servicio el cruce apenas porque ya estaba Avilés listo para... tendrás el parte médico de lo que le sucedió, porque la entrada fue fuerte y tuvo que abandonar el paraguayo y el terreno de juego. En el servicio y un desvío que casi se convierte en autobol. Adelante, Sergio. Tiene tres hombres frescos hurtados. Funes Mori. Funes Mori, perdón. Y Jonathan Tebeja. Cuidado con esta. Puede venir el tercero, Dorland. Dorland, el pase. El rebate que se va desviado. Rogelio que intenta conectar de primera intención. Pero el rebate que sale muy desviado. Y lo de Pavón es maravilloso. Vamos a ver si pueden sacar renta de esta. Aquí está Acuña, la devolución. Viene el centro de Robles. Extiendes la pelota. Esta puede ser. Razán de remate. Gol. Gol. Gol de Puebla. A los casi ochenta. Un error terrible. Cuidado con esta. Aquí está Dorland. El toque suave. Rogelio. Rogelio, increíble. Rogelio. Segunda clarísima que tiene de gol, Fuenes Mori. No, no lo puedo creer. Yo destaco más que...